Nadie tiene derecho a agredir a una mujer. La mujer es la mitad de la sociedad y es la madre de la otra mitad de la sociedad. Nosotros los hombres lo que tenemos es reiterar nuestro compromiso de educar desde la casa. Gran privilegio. Las mujeres yo estoy segura que se van a seguir empoderando, que van a seguir luchando por un espacio en esta sociedad y en el extranjero. Es algo merecido por nuestras mujeres que día a día ponen en acto el nombre de las mujeres dominicanas en ultramar. La distinguida Martina que hoy estamos homenajeando es una mujer que ha luchado por más de dos décadas en los Estados Unidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.